Hola amigos como están un gusto saludarlos Rafael García desde la ciudad de Toronto en Ontario Canadá esta vez haré una transmisión en vivo como normalmente lo hago desde mi casa creo que sea una oportunidad interesante para hacer algo diferente y bueno quizás si tengo un poco de suerte pueda encontrar a alguien con quien charlar intercambiar algunas ideas desde ya son bienvenidos y bienvenidas para que podamos intercambiar cualquier curiosidad o cualquier pregunta o cualquier tema que les gustaría pues conversar bienvenidos bueno antes que nada quiero enviar mis condolencias y un saludo fraternal y con mis mejores deseos para todos nuestros oyentes y todos nuestros amigos y en general para todos los mexicanos que este día tuvieron pues nuevamente un encuentro con llamémosle un encuentro con la madre naturaleza nuevamente un terremoto de 7.5 sacudió a méxico y por las últimas informaciones de hoy 23 de junio de 2020 al menos 6 fallecidos a raíz de los efectos que tuvo este terremoto en méxico hay vídeos impresionantes sobre sobre esta sobre este evento natural así es que pues antes que nada mis mejores deseos y que todo vuelva a la normalidad en méxico bien entonces un abrazo para todos y espero que estén que estén bien pronto bueno quería contarles antes que bueno después de esto que que están invitados a escuchar la interesante charla que tuve con la doctora colombiana la doctora paula cubillos y que publiqué anoche en el sitio del podcast fue una plática muy interesante muy educativa con la doctora cubillos hablamos de su experiencia profesional y obviamente entre entre esas estas experiencias que ella ha tenido me contaba un poco sobre un paciente que ella tuvo acá en canadá y que fue el título de la de la entrevista pues básicamente lo que decía lo que narraba la la doctora era que había tratado a un paciente con cannabis y que este paciente le le contaba que cuando consumía cannabis en sus crisis de dolor los efectos que tenía del cannabis le hacían incluso reducir esa intensidad del dolor y bueno cuando uno se pone a pensar en esto cómo expresa uno cuánto le duele o cuánto dolor está sufriendo una persona mucha gente que recorre a figuras y en este caso este paciente hablaba de que él interpretaba el dolor a través de colores y él decía que el color cuando el dolor era tremendamente intenso era un color rojo pero con la ayuda del cannabis él asociaba la reducción de su dolor con colores con colores diferentes con colores más amigables para él con colores que expresaban tranquilidad con colores que expresaban digamos un poco más de relajación y eso era gracias a los efectos de del cannabis obviamente habrá muchos que asocian esto desde luego con el efecto psicoactivo del cannabis lo cual obviamente es uno de esos es uno de los efectos que puede tener el cannabis pero es interesante porque no sólo se trata de la experiencia psicoactiva acerca de los colores sino que es digamos una experiencia un poco más más integral un poco más más holística digamos de de cómo perdón de cómo el cannabis ayuda en este caso a este paciente así es que los invito amigos le el link de la entrevista obviamente hablamos de otros temas hablamos de otros temas también súper interesantes por ejemplo hablamos del líbido yo le preguntaba a la doctora cubillas cubillos que bueno he leído algunas investigaciones o algunos estudios que hablan acerca del efecto que tiene el cannabis con con las relaciones sexuales y ella me decía que sus estudios y la información que tiene las investigaciones que conoce le hacen sostener que las mujeres principalmente manifiestan tener una relación más placentera cuando se trata de del sexo y esto es interesante también porque hace un par de días leía un estudio también donde algunos médicos hablaban de la necesidad de ampliar un poco más la investigación sobre los efectos del cannabis en general y el cvd por ejemplo en la mujer porque a medida en que en diferentes países del mundo se está legalizando el cannabis así deben avanzar las investigaciones sobre los efectos también en las mujeres más que en los hombres porque normalmente se ha pensado que el consumo de cannabis está más relacionado con el sexo masculino pero ahora pues los investigadores los médicos están demandando más digamos más interés o ellos mismos están poniendo más interés en cómo el cannabis afecta a las mujeres desde luego que hay muy poca investigación todavía por toda la prohibición que ha existido a lo largo de todas estas décadas en torno al cannabis sus efectos medicinales es por eso que desde luego las grandes farmacéuticas tampoco han logrado desarrollar o al menos públicamente no han logrado dar a conocer algunos de los estudios que tienen sobre los efectos del cannabis medicinal y por otra parte investigaciones independientes o gubernamentales tampoco están autorizadas todavía precisamente por el hecho de la prohibición que existe a lo largo y a lo ancho del mundo todavía acerca del cannabis y todas sus implicaciones para la salud sus beneficios y por supuesto los efectos negativos que pueda tener porque no hay que pensar que el cannabis se convierte en la panacea para todos los males habidos y por haber así es que los invito nuevamente amigos a que escuchen esta esta entrevista súper interesante les habrá les ayudará a abrir un poco más a su juicio acerca de del cannabis y para todos aquellos entusiastas también quizás puedan tener la oportunidad de ampliar su sus conocimientos y entender que si bien es cierto el cannabis ha tenido su historia basada principalmente en el tema recreativo existe una buena parte y quizás la más prometedora en términos industriales en términos de comerciales en términos de salud sobre el ámbito medicinal así es que los invito ahí está entonces véanlo como les repito estará la estará el link de esta de esta entrevista en la descripción de este podcast o de esta transmisión en vivo ahí lo pueden ahí lo pueden le pueden consultar bien entonces qué les parece si hablamos un poquito ahora sobre las noticias más recientes en torno a la al tema del cannabis quería contarles que me encontré un par de de tweets ahí interesantes y bueno lo retomé porque creo que es lo más reciente que está sucediendo en este momento hace un par de horas entiendo la ministra de justicia de colombia dijo públicamente que apoyaba la industria del cannabis medicinal en su país la ministra colombiana margarita cabello blanco confirmó recientemente que en colombia se ha autorizado la exportación de 29 millones 100 mil semillas de cannabis medicinal e industrial hacia estados unidos esto fue algo que sucedió hace un par de semanas la ministra cabello destacó que que colombia es líder en latinoamérica en la industria del cannabis medicinal e industrial y que es una oportunidad de ingresos para el país después de del fuerte golpe que presentará no sólo colombia sino que el resto de países del mundo luego del covid-19 los fines industriales del cáñamo del cannabis son una fuente inmensa y nuestra posición geográfica permite que tengamos 12 horas de luz esto es importante para desarrollar la calidad de las plantas y permitir competir en el mercado mundial dijo la ministra acnn la oportunidad para el campo es muy grande en esto del cannabis medicinal los pequeños cultivadores tienen importante participación en el negocio dijo la ministra y en realidad la bueno la competencia en latinoamérica sobre el industria sobre la industria del cannabis o en el campo de la industrial del cannabis se está poniendo cada vez más reñido hace un par de días hablé con algunos amigos en méxico es una entrevista que voy a publicar en los próximos días también hablé con alguien de uruguay y y me ayudaron a entender cómo se está moviendo la industria del cannabis principalmente en latinoamérica y obviamente están despuntando colombia perú que está pujando mucho por esta parte desde luego uruguay que marcó la historia desde 2013 con la legalización y que ahora hace un par de meses dos finales de 2019 y hace un par de semanas marcó récord enviando sus dos mayores envíos de cannabis de flor seca hacia hacia Europa uno de ellos se supone o parece que hizo escala en Portugal y pues no se sabe cuál fue el destino final pero obviamente eso no significa que no no haya estado registrado ni cumplido con todas las leyes requeridas para esta parte pero bueno me decían los amigos que uruguayos que que están apuntando el otro tipo de de industria también porque las condiciones climáticas no son las que tiene por ejemplo Colombia como bien lo dice la ministra y tampoco son las condiciones climáticas que tiene México por ejemplo en México en diciembre sí o sí tiene que haber una decisión sobre la legalización o más bien la ratificación de la legalización del cannabis lo cual despertará desde luego a los mexicanos para entrar a una competencia en las que se en la que seguramente van a marcar su su territorio en términos de qué pueden hacer qué tipo de especialidad industrial van a optar turismo tema medicinal educativo etcétera etcétera así es que se está poniendo muy reñida esta competencia a escala latinoamericana bueno Costa Rica hace poco aprobó una ley para permitir el cáñamo el hemp industrial para tener esa explotación sabemos que desde luego el CBD puede salir del hemp y bueno está en ese en ese camino Costa Rica el único país centroamericano que hasta la fecha ha logrado cuajar una ley en ese rumbo Guatemala antes lo entendió lo intentó hace un par de años pero lamentablemente por las condiciones que rodearon toda esa discusión se habló mucho de corrupción se habló mucho de narcotráfico etcétera etcétera entonces pues no tuvo mayor éxito la esta moción del expresidente Otto Pérez si mal no recuerdo bien entonces más o menos así se está moviendo el tema y Colombia sabe que puede lograr marcar su su territorio también en el tema económico comercial bien pues otra información que tenemos aquí habla sobre el tema medicinal del cannabis un estudio sugiere que esta planta puede reducir la frecuencia de ataques de todos aquellos que padecen migraña en Israel en Haifa los pacientes que han inhalado o que han fumado cannabis durante largos periodos de tiempo probablemente experimenten reducciones en la frecuencia de la migraña según datos clínicos publicados en la revista Brain Sciences es importante hacer la aclaración aquí que cuando se usan palabras como por ejemplo probablemente esto no tiene que ver con que los estudios no sean fiables sino que tiene que ver con el hecho de que no hay investigación concluyente precisamente o entre otras cosas porque no se legalmente no se permite hacer este tipo de estudios o este tipo de afirmaciones es ah